Bienvenidos a Ajaen Audiovisual. El mes de octubre ha venido bien surtido de novedades cinematográficas y una de las noticias que más nos alegra transmitiros es que nuestra página de Facebook ha rebasado los mil likes. Esto hay que celebrarlo. Nuestra labor informativa ha sido valorada por más de mil amigos en Facebook. Pero Ajaen Audiovisual no se contenta únicamente con eso, así que hemos abierto su página web para continuar en ella lo que venimos haciendo en este programa. Además, podréis acceder a las fichas profesionales de los miembros de nuestra asociación y ver sus trabajos más conocidos y premiados. Precisamente una de las últimas obras en incorporarse a nuestro catálogo ha sido el largometraje del director linarense Juan José Patón, Ida y Vuelta, que se estrenó online el pasado 23 de octubre. La película cuenta con la participación actoral de nuestros compañeros Juan Antonio Anguita y Pedro Lendínez. Echadle un vistazo a este nuevo largo de producción puramente jiennense. Como veréis en nuestra página, los canales de YouTube también forman parte del mundo audiovisual y por ello hemos entrevistado a un jiennense que prácticamente se ha convertido en el youtuber más seguido de nuestra provincia gracias a sus más de 130.000 suscriptores. El mancharrealeño Sassel nos abre las puertas de su canal Sasselandia. ¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar... billones? Pero, otra vez con la Play 4 dando por saco, que odio la Play 4, si no lo habéis enterado ya de una maldita vez. Que esto lo hago por dinero, a ver si os creéis que lo hago por amor al arte. Audiovisual, odio todo lo audiovisual. Odio Jaén. Ay, Dios mío. ¿Cómo estáis? Jaén audiovisual, ¿qué tal lo encontráis? ¿Estáis estupendamente bien? Sí. Pues el contenido principal de mi canal es el análisis y crítica de videojuegos desde un punto de vista cómico, desde el entretenimiento, que a la gente le resulte con ritmo, en fin, un poco para entretener a la gente con el mundillo de los videojuegos. Comencé a subir videojuegos en verano de 2013. Bienvenidos al que va a ser mi nuevo canal, el canal de Sassel. Y ya regularmente he ido subiendo videojuegos, ni una semana he dejado de hacer videojuegos, hasta hoy, tres años seguido. Pues lo recuerdo muy bien, porque de repente me empezó a salir mucha gente muy envidiosa. Y lo más peculiar de todo es que no se trataba de usuarios anónimos ni nada de eso, no. Se trataba de colegas, de gente que tenía otros canales. En fin, es una lástima que cuando empiezas a llegar a ciertas cifras, la gente te empieza a dar palos por todas partes. Hombre, es una afición, porque yo comencé esto como un hobby, un maravilloso hobby. YouTube te da la oportunidad de, por así decirlo, realizar tu sueño. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y que el canal ha ido creciendo, pues ya uno se lo toma más como un trabajo. Por así decirlo, hay un punto de inflexión cuando ves que todos los números se disparan y ya tienes que ser todavía más constante. Y sobre todo, pues incrementar el número de videos a la semana. Pues no, la verdad es que no he notado esa fama porque yo vivo en un pueblecito y gracias a Dios la gente no empieza a pararme por la calle. No porque me moleste, sino porque me daría vértigo. Pero al ir a Barcelona, a una feria de videojuegos, hubo muchísima, muchísima gente que me saludó, muchísima gente que se hizo fotos conmigo. Y eso me encantó porque me transmitieron su energía, su alegría. Para eso, fue un punto, por así decirlo, muy particular. En el pueblo me encuentro muy a gusto y muy tranquilito. Hombre, por supuesto. Pero, pero, no me meteré en el cine porque yo no soy de estos que cuando suben de popularidad se creen los amos del mundo. No soy una especie de Donald Trump. Yo no tengo ni idea de cine. O sea, eso es para vosotros. No os voy a faltar el respeto en ese sentido. Pero lo que sí que es cierto es que me gustaría realizar un libro. Sí que tengo muchos escritos y me gustaría, pues claro, darle la propaganda necesaria, el marketing necesario desde mi canal, ¿no? Que sirva para eso mi canal de plataforma. Pero bueno, ya sé, ya sé que es muy difícil superar en calidad a Ouijeta y a Libro de ese estilo. Pero bueno, yo lo intentaré. Un enorme abrazo a Jaén Audiovisual y nada, deciros que soy un oasis en este desierto que se llama Jaén, cuya mayor afición es la de cerrar salas de cine. Un maravilloso abrazo para todos. Y ahora nos movemos hasta Valladolid, donde el día 23 se estrenó el documental dirigido por el jiennense Enrique Izenahola sobre nuestro director más ilustre. Miguel Picazo, un cineasta extramuros, compitió en la sección Doc España de este festival. Y también lo hará en la sección Talento Andaluz del 42 Festival Iberoamericano de Huelva, que se celebrará entre el 11 y el 20 de noviembre. El jueves 27 de octubre, la directora Manuela Burló visitó nuestros multicines La Loma para presentar ante el público su película Rumbos. El actor, Rafa Ordórica, también la acompañó en esta nueva edición de Encuentros con el Cine Español, que organiza la Diputación de Jaén. El 3 de noviembre, en el Salón de Actos de la Universidad Popular de Jaén, el Cine Club Foco Henry Langrois contó con la presencia del director Jonás Trueba y del director de Arte Miguel Ángel Rebollo, para el coloquio posterior a la proyección de su película La Reconquista. Al día siguiente, ofrecieron una masterclass sobre dirección de arte en la Escuela José Nové. El 2, el 3 y el 4 de noviembre, se proyectaron en la Biblioteca Provincial de Jaén, los trabajos seleccionados en el IV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género, organizado por la Diputación. Uno de ellos, De Cara, dirigido por nuestro compañero Rafa Teruel, obtuvo el premio a Mejor Corto Provincial. El 7 de noviembre, La Ama regresó a los Multicines La Loma para un nuevo pase de esta película dirigida por nuestro camarada Luis Gemoyano, que fue precedido por su cortometraje Reset, galardonado con el segundo premio, Mejor Dirección y Mejor Fotografía, en el último Rodando por Jaén. Otro premio, concretamente el RTVA, a la Mejor Creación Audiovisual Andaluza, fue otorgado a dos uvetenses en el Almería Westerfield Festival. El actor, guionista y director Javier Godoy y el productor Antonio José López Expósito recogieron la estatuilla por su cortometraje Pagaron Justos por Pecadores. Mientras tanto, tres cortometrajes de compañeros de Jaén Audiovisual siguen acumulando selecciones en festivales. Al Alba, de Sergio Pérez, estará en el FIC, el Festival Internacional del Cortometraje en Bellavista, Argentina. Error, de JM Asensio, participará en el 35 Concurso Nacional de Cine y Vídeo de Navas, Barcelona. Y Las Sobrinas de Valery, de Carlos Aceituno, viajará hasta Serbia para participar en el cuarto Festival Rizantema de Cine Fantástico y de Horror. Y de selecciones y premios pasamos a rodajes, pues en octubre se produjeron tres cortos en nuestra provincia. En Porcuna, un equipo dirigido por Jorge García Pérez llevó a cabo Némesis, un thriller protagonizado por Cristina Mediero y Sebastián Aro, al que tuvimos la ocasión de entrevistar. En Bejíjar, nuestro compañero Lucas Hidalgo dirigió su segundo cortometraje, Arácnido, una historia de suspense protagonizada por Amada Santos y Javier Martínez. Y en Jaén Capital, otro equipo capitaneado por Hachi, rodó Ahora estás preparado, una comedia romántica con toques fantásticos, protagonizada por Manuel Salas, que cumplió lo prometido en nuestro quinto programa y volvió a Jaén para trabajar con un director de su tierra. También Albert Salazar, joven actor muy conocido en Cataluña por el serial La Riera y la actriz jiennense Diana Lucena. Hoy nos acompaña Hachi para contarnos cómo fue este rodaje de guerrilla en La Entrevista. ¡Siéntate, siéntate! Cuéntanos, Hachi, ¿de qué va tu nuevo corto y por qué eso de guerrilla? ¿Tiene que ver con algo del personaje del que vienes disfrazado? Sí y no. La verdad es que cada rodaje yo lo enfoco como una batalla. Estamos hablando de rodajes de bajo presupuesto. Una batalla contra el tiempo, contra los elementos, contra las carencias y bueno, en ese sentido sí. El corto que acabamos de hacer, ahora estás preparado, se titula, pues es un corto, una comedia con toques dramáticos y también con toques fantásticos. Una especie de, el día de la marmota, pero mezclado con mis propias paranoias. Bueno, ¿y cuándo podremos verlo y dónde? Pues bueno, ahora mismo digamos que estoy en pleno proceso de hacer un pequeño premontaje, con el cual los técnicos, pues veremos el talonaje, banda sonora, lo que le añadimos, en fin, las cosas propias de postproducción. ¿Y cuándo lo veremos? Pues antes de que termine 2016. ¿Y dónde? Pues seguramente en alguno de los muchos establecimientos de Jaén que ya nos han mostrado mucho interés en proyectar nuestros trabajos. Vale. Y de momento este es el último de una larga lista de trabajos. Háblanos de tu trayectoria como director de cortos. Pues bueno, yo tengo un montón de cortos. Fue a partir de 2012, con La Mantis Peligrosa, que ya empecé a preocuparme un poquito más. Tanto de un guión más elaborado como de un mejor acabado técnico, ¿no? Hasta este corto, que ha sido realizado casi íntegramente por técnicos que pertenecieron a Jaén Audiovisual, con lo cual trato profesional al máximo. Pasando por el que hice el año pasado, el coloquio del fauno, que hasta la fecha lo considero mi trabajo más redondo. Bueno, ¿y te planteas hacer un largo? Pues sinceramente no, porque de momento no quiero decir. Porque tengo tres o cuatro guiones para cortos en el cajón y no los quiero olvidar, me gustaría hacerlo. Y aparte, no quiero hacer un largometraje de bajo presupuesto como mis compañeros, muy valientemente, eso sí debo decir, sí se han atrevido a hacer. Hablo de Luis Gemoyano, de Juan Antonio Guita, de Juan José Patón. No me apetece hacer eso. Si me lanzo al largo, dentro de dos años o dentro de diez, será porque haya detrás una producción tocha. Y sobre todo una distribución en cine. Así que de momento toca esperar. Bien. Antes hemos escuchado a tu hermano Sassel hablar de sus peripecias en YouTube. Pero tú también eres un youtuber. ¿Qué contenidos podemos encontrar en tu canal? Pues un poco de todo. Yo es que me hice mi cuenta de YouTube en 2006. Que es que prácticamente nadie conocía, bueno, muy poca gente usaba YouTube en aquella época. Entonces yo lo utilizaba para colgar mis cortometrajes primerizos para que la gente los viese. Fue en 2013, más o menos al mismo tiempo que mi hermano, que hicimos los dos programas sobre videojuegos. El sobre videojuegos modernos, por eso está teniendo tanto éxito. Y yo he sobrevivido a juegos más antiguos, los de nuestra infancia. El Sonic, el Ghosts'n Goblins, el Castigador. Y nada, y no solo eso, no solo videojuegos, sino también, sigo aprovechando para poner mis cortos y cosas de cine. Críticas, comentarios, entrevistas a personalidades de cine, en fin. Meteos, Hachi Fan de Queen. Bueno, y además de todo esto, eres el presidente de Jaén Audiovisual. Y ya que te tenemos aquí, ¿por qué no nos cuentas la historia de la asociación y cuáles son sus planes de futuro? Pues todo fue a raíz de, cuando terminó la gala del Rodando por Gen de 2014, me di cuenta de que éramos un montón de profesionales dedicados al cine aquí en la provincia. Y entonces se me ocurrió que podíamos unirnos y hacer presión y crear fuerza y trabajar en un proyecto común. Al principio todo estaba muy cogido con pinzas, pero dos años más tarde, pues hemos logrado muchas cosas. Una página web, un canal de YouTube con un programa que todo el mundo alaba como muy profesional. La idea es que yo quiero que se cree la industria cinematográfica jienense. Yo creo que es posible, se puede hacer. Parece una locura, pero si trabajamos todos unidos, si no va cada uno a su bola y no nos desanimamos, pues se puede lograr. Bueno, yo confío en que las instituciones públicas se fijen en nosotros y no se contenten con lanzarnos sobras de vez en cuando o con dedicarnos discursos vacíos, sino que se impliquen un poco más. Pero yo creo que aún así vamos a conseguir salir adelante y hacer grandísimas cosas. Con su ayuda, lo cual estará muy bien, o sin ella. Y para terminar, recomiéndanos una peli y háblanos un poquito de ella. Pues creo que es obvio lo que te voy a recomendar. Pues no. Me encantan las películas violentas y de acción y todo eso, pero no. Lo que quiero recomendaros esta vez es un documental. Se llama Electric Búgalo. Está en YouTube, en español lo podéis disfrutar. Es un documental de cine apasionante, genial. Y, en cierta manera, lo que ocurre en ese documental es lo que yo sueño para él. Lo que consiguieron esos dos productores, Joran Globus y Menagen Golan, es algo que yo anhelo. Por lo tanto, este documental lo recomiendo muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias, Hachi. Y mucho éxito para tu corto, para tu canal y para la asociación. Pues muchísimas gracias a ti. Y ahora llega el momento agenda. Próximamente tendremos muchos eventos de cine en la provincia. Así que, tomad buena nota. Estoy pensando que me ha gustado a mí eso de los cortos de guerrilla. Voy a practicar un poco mi puntería. Mientras tanto, os dejo con la versión pro de Hachi en... ¡Corto del mes! Dirty Laundry. Tantos gilipollas... ...y tan pocas balas. Como los aficionados al personaje del castigador, ya sabréis, hasta la fecha se han filmado tres películas con este antihéroe como protagonista. Y está en preparación su propia serie para Netflix, después de las buenas críticas que tuvo el personaje invitado en Daredevil. Pero en el cine no le fue igual de bien, y los fans quedaron descontentos con el retrato que se hizo de Frank Castle. De modo que el actor que lo interpretó en la versión de 2004, Thomas Jane, decidió resarcirles con este violento y técnicamente impecable cortometraje de diez minutos, volviendo a erigir al personaje como el gran maestro de los justicieros urbanos. Y esto ha sido todo. Nuestro próximo programa será el número 10, una cifra que traerá algunos cambios. Seguid atentos a nuestras redes sociales y a partir de ahora también a nuestra web, para seguir informados de todo lo que tiene que ver con el cine en y de nuestra provincia. Ya sea en Segura de la Sierra, Iznatorab, Torre Blasco Pedro o Bailén, si es de Jaén y es audiovisual, nos interesa. ¡Corten! ¡A positivar! ¡Corten! 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 ¡Corten!